Y el Oscar va a... ¡Will Smith! Y quizás vaya a perder el Oscar porque se han reunido varias personas de lo que trabajan dentro de estos premios y creen que lo que hizo Will fue una falta muy fea. A pesar de que Chris Rock cometió el error de, por decirlo así, de hacer ese chiste sin él empaparse de lo que tenía la esposa de Will Smith. De todas maneras, como que la academia está viendo muy mal lo que hizo Will. De parte mía yo lo veo de esta manera. La violencia nunca es buena, señores. Nunca es buena y uno siempre tiene que tratar de controlarse cuando suceden cosas como esta. Cuando quieren tratar de humillarte en lo que tiene que ver en cualquier ámbito de la vida, en cualquier situación. Pero tampoco estuvo bien lo que hizo Chris Rock al burlarse de una persona que tiene este problema de alopecia. Que para muchos es algo como normal, pero puede ser que para ella sea algo súper grande. Porque lo que para ti es normal, para mí puede ser súper grande. Entonces, aquí es donde entra algo muy interesante que es, esto el Chris Rock no lo sabía o sí lo sabía. Porque si él lo sabía, estuvo súper súper mal de su parte burlarse prácticamente de la esposa de Will Smith. Y con respecto a Will, creo que también cuando él se paró y le dio la bofetada, debió dejarlo ahí. No sentarse y todavía continuar como con este problema, dándole, dándole y diciéndole que se calle su boca y todo eso. Ya ustedes saben, con mala palabra feísima. Ahora, lo que tengo entendido es que a Chris Rock, la policía de Estados Unidos, le ha preguntado que si él quiere poner una demanda. Entonces, vamos a ver cómo se da esto, porque puede ser que sí, que hay una demanda de parte del presentador. Porque fíjense que cuando tú le pegas, agredes a una persona en Estados Unidos, es súper grave. Ahora, Will Smith se puede agarrar de que él estaba psicológicamente dañando a su esposa con lo que dijo, con el chiste que dijo. Pero lo de Will queda abajo y el golpe que le dio a Chris, de todas maneras tiene donde ganarle a Will Smith con una súper demanda. Con respecto a lo que dije al principio también, de que tal vez les quiten el premio. Es algo real, mi gente, porque hay personas que le ha pasado. Hay actores que le han quitado el premio. ¿Saben lo que le digo? Ahorita no le pongo imagen de eso porque no lo he encontrado, pero hay actores que le han quitado el Oscar. Entonces, están ahí evaluando a ver si se lo quitan o no. Ahora, a mí me gustaría saber, como entrar en un debate con ustedes, porque le voy a estar respondiendo, que en los comentarios ustedes me dejen qué ustedes opinan de esto. Si ustedes creen que tuvo bien lo que hizo Will o si no. No, o sea, déjenme su opinión sincera. También, señores, decirle que muchas personas creen que todo esto fue planeado, pero no. Al momento que Will le entregan el premio, que empieza a hablar, se le ve el sentimiento y también él empieza a llorar. Ahí tú te das cuenta que la cosa cambia. Porque al principio yo pensaba que era algo falso para que los premios cojan rating, porque tienen muchísimos años que los Oscars como que no, como que nadie casi lo ve, por decirlo de esa manera. Entonces, lo único que quiero con ustedes es que entremos como en un pequeño debate en los comentarios, porque de verdad hay mucha gente que está a favor del comediante del que hizo el chiste, de Chris Rowe, y hay otros que están a favor de Will Smith. Así que yo, de mi parte, estoy a favor de los dos. O sea, ¿en qué sentido? Yo creo que Will no debió llegar a eso, ni Chris Rowe debió llegar a hacer ese chiste tan malo. Ahora, ¿tú sabes qué sí debió hacer Will? Pienso yo, acercarse a él y decirle en el oído, oye, bro, bájale a tu broma ya, bájale, porque mi esposa se está sintiendo mal y creo que lo que tú estás haciendo no está bien. Yo creo que eso sí era válido. Y hubiese quedado súper bien Will Smith, si hacía algo así. Y nada, mi gente, estamos súper activos. A la gente que sigue mis reacciones, esperen varias reacciones que la estoy preparando por ahí. Y esto es Dash en Echo Show, noticias calientes, mi gente. Dash en Echo Show, noticias calientes, mi gente.